La vocalista de Corazón Serrano, Leslie Águila, no la está pasando nada bien luego de su separación con Guido Paolo y da nuevas declaraciones del tema, así como de su permanencia en la orquesta de cumbia. Está lastimada, Leslie Águila, cantante de Corazón Serrano, sorprendió al pronunciarse sobre el reciente anuncio que se hizo sobre el fin de su relación con Guido Paolo, con quien se comprometió en junio del 2022. Y la pregunta que tengo de esa vez es que, si quieres ser de novia, de aquí en adelante y formar un futuro de cuentos. Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la artista reveló que se encontraba soltera y pedía que no se ahonde más en el tema debido al respeto que merecen la familia de ambos. No cabe dudas de que esta noticia no pasó desapercibida por sus seguidores y ahora, la vocalista dio algunas pistas de por qué tomó la decisión de separarse. ¿Qué dijo Leslie Águila tras su ruptura con Guido Paolo? Leslie Águila dice que la agarran de tonta por ser muy buena cuando se enamora, y está soltera porque por ser muy buena me ven la cara de babosa. Dijo la cantante. Después de una semana de que Leslie Águila comunicara el fin de su compromiso con Guido Paolo, la cantante de corazón serrano se pronunció al respecto, y si bien no dio detalles de los motivos de su ruptura, dejó entrever que su exnovio la habría lastimado. En el amor, por ser muy buena y entregar lo mejor de mí, siempre me han visto la cara de babosa, volveré a enamorarme cuando mi corazón haya sanado y realmente llegue a mi vida un hombre que me ame tanto que no sea capaz de lastimarme, dijo la vocalista de la orquesta de cumbia. ¿Cuándo se comprometieron Leslie Águila y Guido Paolo? Leslie Águila y Guido Paolo se comprometieron en junio del año pasado durante una reunión por su cumpleaños. La vocalista de corazón serrano fue sorprendida por el joven con la pedida de manos frente a sus familiares y demás. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Paolo Ayala fue infiel? ¿O por cuál fue el motivo de su separación? Déjanos tus comentarios y no olvides de suscribirte a mi canal. Saludos. 25 preguntas para responder en pareja. ¿Quién estuvo interesado primero? ¿Quién pidió para salir? ¿Quién dijo te amo primero? ¿Quién es más sensible? ¿Quién es más cariñoso? ¿Quién es más celoso? ¿Quién es más cariñoso?